Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas, Calleja estáis viendo que estoy en la cocina de casa otra vez, ahora tengo la máscara puesta y bueno, son, no voy a, en este reloj no, porque sabéis que va bastante mal, pero son las 5 y 58 de la tarde, faltan 2 minutos para las 6, y aquí en la cocina está Shin Susutami, que ya hacía como unos días o semanas que no aparecía ninguno de mis vídeos, y básicamente porque hemos ido a dar una vuelta, ya ha venido aquí a mi casa y estamos aquí en la cocina y tal. Ahora mismo el vídeo este que estoy haciendo con Shin Susutami es de algo que él compró hace una semana más o menos en la tienda de Shinichi Comics, ahí en el Arco del Tienfo, y es un producto que yo todavía no he probado, es un Pocky nuevo, que ya os hablé de él y que no he probado, pero que voy a probar ahora, y Shin Susutami ya me ha dicho que él sí que lo ha probado unos 2 o 3 o 4 incluso, pero que no le habían acabado de gustar mucho, y este Pocky por fin lo voy a poder probar gracias a que Susutami lo ha traído, así que chicos y chicas Calleja, estamos hablando de nada más y nada menos que del Pocky de té verde, así que ahora voy a proceder a quitarme la máscara, y no me podré enfocar, aquí veis la máscara, que me la he quitado, la dejo ahí, tal vez me estéis oyendo como no hablar un poco mejor, y bueno, antes de probarlo, que voy a sacar la caja, bueno, la caja, voy a sacar el paquete de la caja, este, que aún hay varios, se notan bastantes en este Pocky, ¿what? Vale, con una mano es difícil, ahí veis la caja, aquí está la bolsa, y se nota que hay varios, pero antes de probarlo, quiero que Shin Susutami os diga su experiencia y su opinión, que ya os la he dicho, sobre este Pocky de té verde. Bueno, lo compré, y con unos Pockys también, que eran de sabor plátano y de sabor fresa, que hice un vídeo para mi Instagram, y cuando lo probé, la verdad, es que no me gustó, la verdad es que estaban malos. O sea, no te gustó, ¿cuántos te comiste de estos? Entre tres o cuatro me comí. Pues para estar malos te comiste bastantes. Igualmente pues aguanté el sabor. Cuando me comía uno, pues cambiaba de Pocky para quitarme el mal sabor, ya sea Pocky a sabor plátano o Pocky a sabor fresa. Vale, antes de comérmelo, chicos y chicas calleja, voy a lavarme las manos, lo que lógicamente venimos de la calle, y hay que tener las manos limpias antes de tocar y manipular alimentos, así que voy a hacer un corte o pausa, como lo que hayáis decir, y vuelvo enseguida. Bien, ya he vuelto de la pausa, me he lavado las manos, y vamos a probar finalmente los Pockys de té verde. Esperad un momento, que tengo que abrir un poco más la bolsa, que no puedo coger ni uno. Vale, perdonad que no hayáis visto nada, que estuviera en todo oscuro y bien. Estoy cogiendo, aquí se está viendo, se está asomando, ahí veis, lógicamente es verde, que podría ser incluso perfectamente wasabi, pero no. Es té verde, y voy a olerlo, a ver qué tal. El olor es soportable, se nota un poco el olorcito como la bebida, me refiero al Ramune de té verde, que la bebida sí que era bastante mala. El Kit Kat de té verde estaba bien, estaba, era bueno, pero vamos a ver el Pocky, a ver qué tal, voy a probar. Vale, he comido y... Chicos y chicas, Calleja, se nota bastante el sabor a té verde, y no es tan bueno como pensaba, es normal, se puede soportar, pero se te queda un poco cara de lechuga mustia, como yo digo. Creo que sinceramente lo único de té verde, hasta el momento, que me ha gustado, de todo lo que he probado, ha sido el Kit Kat. Pero bueno, voy a terminármelo. ¡Oh, Dios! El sabor, eh. Olerlo así simplemente no está mal, pero... El sabor... Llega a molestar un poco. A lo mejor no notáis mucho y tal, pero bueno, voy a probar un segundo, para que lo veáis. ¡Guau! Es que se nota. Y bueno... Chicos y chicas, Calleja... Me vamos a dejar hasta aquí. Ya me he comido dos Pockys de té verde. Ya me he comido todos los Pockys que hay por aquí en Barcelona hasta la fecha, porque los demás... Se venden en Japón y estas cosas. Y bueno, ehm... Voy a ponerme la máscara. Ahora tampoco estáis viendo nada. Perdón. Y bueno... Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y queréis, como no, que os intente traer cosas de estas cuando sean posibles y hayan nuevas... Ya sabéis, darle like, reventar y el botón de like, me gustaría que a estos vídeos le reventaréis a likes, le diréis apoyo. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, para formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas Calleja. Y ayudar al canal. Podéis dejar comentarios con respeto de cualquier tipo. Saludos, opiniones, críticas, cualquier cosa, pero con respeto. Y compartir el vídeo con amigos, familiares o el resto de documentos de YouTube, para que se me dé a conocer, que estaría muy interesante. Y también ya sabéis que podéis hacerlo si queréis, si no o no. No es obligatorio y que es gratuito y no cuesta nada. Dicho esto, antes de despedirme, Sin Susutani se va a despedir. Venga, adiós. Y os dejo con la imagen final de la cajita del Toki de té verde, por si aún no la habéis probado y tenéis interés en probarla. Dicho esto, me despido y hasta la próxima chicos y chicas Calleja.